En la localidad La Candelaria, el centro de Bogotá, está ubicado el chorro de Quevedo. Aquí se elabora una bebida autóctona, conocida como la chicha. ¿Y qué es la chicha? La chicha es una bebida de hace más de 400 años. Los muiscos lo preparaban diferente a la actualidad. Es decir, que ellos utilizaban los herramientas que tenían a la mano, como era masticar el maíz con la boca y así mismo después de masticarlo lo muiscaban en agua y por algunos días se fermentaba y generaba un esbo. Los muiscos la tomaban como un producto de alimento en Totumas y la compartían con sus familias. Era un ritual sagrado de agradecimiento con la tierra. Por lo general, los jóvenes de diferentes universidades se reúnen los viernes para degustar esta bebida, que la venden en diferentes locales de forma natural, con colores y sabores artificiales. Los colombianos tienen diferentes sensaciones al tomar la bebida de los dioses, pues es símbolo de identidad y tradición. Por otro lado, los extranjeros sienten curiosidad por probar algo nuevo. Queremos probar la chicha porque, no sé, porque es popular aquí y quiero probar. Y me gusta, pero el gusto es un poco raro. Para conocer más sobre esta bebida hay que visitar el Museo La Bendita, quienes ofrecen al público visitas guiadas por un valor de 10.000 pesos.